La guitarra especial para mí, estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarista, venimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así sin los brazos y una medicina que se llama Tadi Domina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada con mí y por esa razón no tenía los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos, ya cuando estaba un poquito más mayor ya los niños, ¡Ah, no tiene brazos! Gritaban, iba a ser, dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies, yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano, mi hermano y yo trabajamos juntos, mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió, pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho, él dejó su país para traer a sus niños, él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían, porque, ¡Ay, muchachos en brazos! Pero al fin yo oí a Annie, mi Annie es lindísima, se llama Len, para mí es fuerza, es no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños, porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña, y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó, ¡Uh, de chiquitito! Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo decidí eso también. No lo pude dejar como se fina normal, para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba, tal vez unas seis a siete horas. Y con eso, la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza. Dios me ha dado a mi familia. Él me ha dado la música. Con mi música, yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hacen todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida. Porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios. Y en ti confiaré. Mi amor por ti nunca te haré. Holy Father, we are proud to present to you, Tony Melendez. He built a day with love. A day is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. You are my God. Tony, you are, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all of you. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Tony, yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo, tienen todo. Y dicen, no puedo, no puedo. Sí pueden, sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Dios, y yo siempre digo esto, yo veo la mano, una mano, y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden, no me digan que no pueden, porque ustedes, ustedes, pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted.